Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, como lo pueden ver, hoy estaré jugando Granny 2, estaré jugando en modo extremo, y completaré el escape del bote, próximamente el escape de la puerta en modo extremo también, ahora si gallitos, empecemos. Para estar más seguro, haré un ruido con la trampa para que bajen aquí. Listo, ahora me quedaré esperando aquí. Normalmente el abuelo siempre baja primero, ya que al iniciar aparece en el baño, o cerca del reloj. Como ven gallitos, fue el primero, y ahora es el turno de Granny. Bien, ya quedaron los dos ahí, así que es momento de reunir todos los objetos que necesito, y aquí en la alacena se encuentra el primer objeto, y es el bidón de gasolina. Ahora necesito que Granny suba aquí, para que abra esta puerta, y pueda acceder al cuarto de seguridad. Llevaré de una vez la bujía, y luego iré a traer el bidón de gasolina. Cuando Granny intente abrir la puerta, haré un ruido en el baño, y así dejará la puerta abierta. No puede ser gallitos, parece que no escuchó el ruido, bueno, tendré que hacer otro ruido, pero debo de hacer todo muy rápido, ya que está muy cerca. Bien, ahora me ocultaré rápido para que no me logre ver. Genial, esta vez ya está intentando abrir la puerta, ya hice el ruido en el baño, ahora se alejará de aquí, así que es mi momento de ir por los objetos que hay en el cuarto de seguridad, empezaré con la llave del bote. La llave se encuentra aquí en el segundo cajón. Ya lo tengo, ahora bajaré, y espero que el abuelo no esté cerca. Solo dejaré la llave aquí, y ahora iré de nuevo al cuarto de seguridad por el volante del bote. Aquí está, y debo de dejar el volante en la cama, y regresar por el bidón de gasolina antes de que el abuelo decida aparecer por aquí. Genial gallitos, ya me encuentro fuera de peligro, lo que haré ahora será tirar los tres objetos en el baño. Ya fue el primero, ahora el segundo, y antes de tirar el tercer objeto, haré un ruido para que Granny suba aquí. Listo, y en lo que Granny queda ahí arriba, yo tiraré los cuatro objetos en el agua, ya saben gallitos, para que aparezcan en la alcantarilla. Bien, ahora es el turno del volante, Granny no me preocupa, pero el abuelo sí, ya que escucho sus pasos cerca. Como ven gallitos, si estaba cerca, pero no sé cómo logró verme si yo ya estaba dentro de la habitación, bueno, no tengo más opción que esperar aquí. Por suerte aquí se encuentra la pistola eléctrica, que bueno, ya que me servirá después. Parece que el abuelo ya está lo suficientemente lejos, pero igual no me confiaré, así que tendré cuidado en salir, aunque parece que no está cerca, así que iré por los demás objetos. No puede ser, ahí está, que mala suerte que justo decida quedarse ahí, tendré que esperar a que salga. Que bien, ya empezó a caminar. Esperaré a que se aleje un poco. Así está bien, ahora sí, tiraré los dos objetos faltantes, primero tiraré el bidón de gasolina. Listo, ya solo hace falta tirar la bujía. Necesito que el abuelo se aleje de aquí también, así que iré por el florero. Ya solo hace falta la llave azul para poder escapar callitos, así que ya estamos muy cerca, y para conseguir esa llave, necesito cruzar del otro lado, por eso necesito la llave inglesa, y por fortuna se encuentra aquí. Bien, ahora iré a aflojar el tornillo, y por cierto espero que se encuentren las bombas aquí. Listo, ahora ya puedo cruzar, llevaré la pistola eléctrica, lo utilizaré para electrocutar a Granny, o al hijo de Slendrina. Genial gallitos, ahí se encuentran las bombas, entonces electrocutaré a Granny, y al hijo de Slendrina le tiraré la bomba. Bien, Granny ya está aquí, ahora debo de apresurarme, porque el abuelo no tardará en llegar aquí. Listo, volveré a tomar la pistola, y esperaré al abuelo. Ya estoy listo para cuando venga el abuelo, aunque no quería tirarle la bomba XD, pero era la única manera de que me dejara pasar, bueno, con la carne también, pero hubiese tenido que subir a la cocina. Aún no iré a traer la llave, ya que Granny ya volvió a aparecer, y en unos segundos estará aquí. Eso estuvo cerca, creí que Granny me golpearía, lo bueno es que ahora el camino está despejado, así que bajaré a la alcantarilla, ya que ya tengo todos los objetos necesarios para escapar, y en lo que llego abajo, les gustaría unos mods de este capítulo, ya que hay unos muy buenos, estos son unos ejemplos, como el de diseño de millonarios, de policías, o con diseño de Granny uno, y bueno hay muchos más. Dejaré la llave aquí, y colocaré la bujía en su lugar. Listo, ahora colocaré el volante. Bien, ahora llenaré el tanque de gasolina. Y el barco ya estaría listo para arrancar gallitos, ya solo me haría falta bajar la palanca. Antes de irme, me gustaría agradecerles por todo su apoyo, gracias por todos sus comentarios y likes, carita feliz, nos vemos hasta el próximo video gallitos y gracias por ver.